... Christopher hoy avanza en silla de ruedas. En octubre del 2017 tuvo un accidente al otro lado de la cordillera que lo dejó parapléjico. De ahí nada ha sido lo mismo para esta familia de Temuco. Totalmente nuevo, es como aprender a caminar de nuevo. Hay un montón de barreras, pero tampoco las vamos superando, pero sí, es una cosa muy compleja, muy difícil. Después del accidente no ha vuelto a trabajar. Hoy depende 100% de su mujer, vive el día a día acompañado de ella y sus dos hijos. Complejo, no tenía ninguna experiencia cercana, como algún familiar, como para saber cómo era la vida más o menos. Pero sí, llevándola gracias al apoyo de mi señora que ha estado todo el tiempo conmigo. Con varias malas noticias a cuesta, hoy la vida para Christopher cambiará drásticamente. Recibió a manos del municipio Temuquéns una nueva silla que cumple con los requisitos apropiados para que, entre otras cosas, vuelva a trabajar. En un futuro próximo también podré incorporarse al mundo del deporte. Mucha alegría, mucho, esto me va a dar mucha independencia, mucha independencia, esto me va a permitir encontrar un trabajo. Es como cuando sales de cuarto medio y ya te integra al mundo laboral. Para la persona es todo muy, muy distinto. De ahora en adelante va a poder, cuestiones tan mínimas como pasarse de la cama a sus sillas, lo va a poder hacer solo. Va a poder pasar a un transporte público, pasarse a un auto, a su auto el día de mañana. Hoy Christopher ha recibido una silla de características especiales que le va a permitir desenvolverse mejor en su vida diaria y que ojalá se incorpore en la mayor cantidad de actividades. Un beneficio que le permitirá a Christopher mayor movilidad y por sobre todo independencia, una nueva silla totalmente gratuita que seguro le cambiará la vida a él y a toda su familia. ¡Gracias!